Con maletas en mano y bultos han empleado varios pasajeros que tenían la intención de comprar pasajes justamente en las agendas que se encuentran aquí en el Paseo de la República y lamentablemente en una empresa ya se ha agotado totalmente la venta de pasajes con vecinos más largos, digamos, hacia el norte y sur del país. Estamos hablando de 15, 16 horas de viaje y justamente acá nos han informado de la empresa Flores que solo están vendiendo pasajes para el Sur Chico, Cañete, Chinchaica y Parachimbote y Trujillo. Y es más, me comenta que ya en Trujillo se acaban en los próximos minutos la venta de estos pasajes. ¿Qué ha sucedido, Manuel y Giovanna? Es que varias personas que tenían la intención de viajar hacia Tacna se han quedado aquí con sus cosas y hasta con mascotas justamente a la espera de un pasaje. Vamos a tratar. Sí, Giovanna. Sí, estábamos viendo la lista. ¿Nos puedes leer la lista de los destinos donde ya no se puede ir? Exacto. Donde ya no hay pasajes. Destinos ya imposibles, por lo menos desde los terminales del centro de Lima. Lima Acercado. Esto es 28 de julio con Paseo de la República. Efectivamente. Vamos a compartir en todo caso esta información. Lo que se lee en este papelógrafo que se ha colocado justamente en el inicio de la cuarta de ingreso son los vecinos de Tarapoto, Moyobamba, Pedro Ruiz, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén, Cajamarca, Piuta, Chiclayo, Olmos, Pumbes, Baguagrande, Arequipa, Cusco, Puno, Juliaca, Desaguadero. También estamos viendo Morropón, Paita, Iacucho, Camaná, Abancay, Moquegua, La Matanza, Hilo, Tacna, Moyendo y Pacasmayo. Pero no hay pasajes hasta nuevo aviso. Todo agotado es el anuncio justamente. Y está entrando en los próximos minutos Trujillo, ¿ok? ¡Exitosa! Esto justamente en la empresa SIVA. Lo que te comentaba es que en Flores, que están justamente en las dos únicas agencias que se encuentran aquí en Paseo de la República, todavía hay pasajes hacia Chimbote y Trujillo. Y en los próximos minutos la señorita me dijo solamente hay cinco asientos. Y para el sur del país, solo para Chincha, para Cañete y para Ica. Nada más. Chincha, Cañete y Ica. O sea, Arequipa cero, Puno cero, Tacna cero, Moquegua cero, Hilo cero. Yo veo y escucho la lista y se me ponen los pelos de punta de saber de tanta gente que está yendo de Lima, donde tenemos un alto nivel de contagio. Y entre esa gente definitivamente hay gente que está infectada. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Y en el bus se van a contagiar los demás y van a llegar a sus regiones a contagiar. Que están con riesgo alto y que van a pasar a riesgo muy alto. O a riesgo extremo. Y si se van a riesgo muy alto, van a pasar a riesgo extremo. Y además, estamos hablando de que se van a ir a sus regiones y muchos no se van a quedar en la capital de la región, donde tal vez hay más contagios, ¿no? Se van a ir tal vez a su pueblo, a su casa, a su comunidad y en esa localidad donde tal vez no había el virus, hoy o mañana sí va a haber el virus. Por lo tanto, eso que... Y se me ponen los pelos de punta a pensar eso. No, no, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y por lo tanto, eso que quisiste evitar en los 15 días que nos vas a encerrar, los estás generando ahora en los cuatro días previos. ¿Pero quién los está generando? Bueno, el gobierno y la gente. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Adelante, seguimos escuchando, Cari. Además, Cari, estamos contigo. Bueno, Manu y Joana, igualito para aumentar justamente lo que están comentando. Al ingreso sí están midiendo la temperatura correctamente. El señor está tomándose su tiempo para verificar que son los porcentajes bebidos. Exitosa. Dando alcohol. Sin embargo, en el interior de la agencia hay varios que no están utilizando la mascarilla correctamente. Yo creo que simplemente no la utilizan y no hay personal. Justamente aquí que les recuerde la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Ahora, si eso sucede en la propia agencia en la que estamos un poco ventilados, podríamos decirlo ya en esta mañana, en los buses de transporte público, que son, digamos, un poco más agotadores, no sabemos si verdaderamente van a utilizar la mascarilla. Y ahí también la problemática que nos resume. Sí, vemos mucha gente usando la mascarilla debajo de la nariz. Y la verdad es que yo no me explico por qué después de tanto tiempo de usar mascarilla no nos hemos podido acostumbrar a poner una mascarilla bien puesta. Por nuestra salud, además, también es la única, y nos han dicho de mil formas, es la única forma de protegernos hoy, que no tenemos vacunas, de protegernos al 90 o 95 por ciento. O sea, tenemos una posibilidad entre 90 y 95 por ciento de no contagiarnos usando nada más la mascarilla. Sí, bueno, vamos a tratar de conversar con una señorita que se encuentra por aquí. Señorita, ¿qué tal? Buenos días, estoy en vivo con la radio Exitosa. ¿Se acuerda que le había comentado, preguntado sobre sus pasajes? ¿Ya encontró pasaje para Tacna? No, todavía no encuentro. ¿Qué va a, digamos, esperar aquí a que se habilite un bus? ¿Me lo han informado? Sin embargo, ¿cuánto sube el pasaje, el promedio que se está cobrando para ir a Tacna? En doble. Y antes costaba 80 o 70 pesos. Ahora, solo por curiosidad, veo que acá está con varias cosas, incluso con una mascotita. ¿Tiene intenciones de quedarse en Tacna? Sí, claro, ahí está listo. Ah, ok, solo estuvo en Lima por, digamos, vacaciones. Vacaciones, sí. Ahora, ¿tenía planificado este viaje o fue impulsado por la cuarentena? Exitosa. ¿Tenía planeado darse más tiempo? Sí, por supuesto. ¿No tiene usted la preocupación, quizás, de que su familia, alguien pueda ser asintomático y llevar el virus hacia su región? No, guárdenlo, cuidado. Sí. Muy bien, muchas gracias, señorita. Bueno, ella nos comenta que ha llegado muy temprano para comprar justamente un pasaje para Tacna. No ha encontrado. Y lo que le han dicho es que espere a ver si se habilita un bus para las 7 o 8 de la mañana, porque hay otros pasajeros que también tienen la intención de regresar a Tacna. Sin embargo, están a la expectativa. Otros han decidido, por ejemplo, ir hacia el terminal de Atopongo para ver si encuentran pasajes allí. Y lo que justamente muchos de los pasajeros están informándose también es que la realidad que vemos hoy aquí en el terminal de Paseo de la República se va a repetir justamente en Atopongo porque son las mismas agencias, solamente que tienen diferentes paraderos para recoger a los pasajeros. Señora, ¿qué tal? Estoy en vivo para Radio Exitosa. ¿Hacia dónde se dirige usted? ¿Hacia dónde se va? Panamá. ¿Hacia? Panamá. ¿A Panamá? ¿Eso dónde queda? ¿En qué región? Por Cinta. Por Cinta. Entonces sí va a encontrar pasajes. ¿No? Va a encontrar usted pasajes. ¿Ya sabe cuánto le va a costar el pasaje? ¿Cuánto le va a costar a mí? Muy bien, recién están averiguando. Y tiene intenciones de quedarse toda la cuarentena, más tiempo, toda la cuarentena. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí la señora es una adulta mayor que también está, ella sí tiene bien puesta la mascarilla, está con incluso protector facial, pero lo que estamos viendo es el relajamiento, Manel y Iván, es en los jóvenes, en los adultos. Sí. Yo sé, lamentablemente no están utilizando correctamente la mascarilla.